Una variada e intensa agenda de encuentros y reuniones sostuvo el rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, durante su reciente visita al Centro Universitario Coyhaique. Intereses comunes y perspectivas compartidas por las regiones australes formaron parte del diálogo sostenido entre la autoridad universitaria, junto a la rectora de la Universidad de Aysén y la gobernadora de esa región. Bajo esta perspectiva, como las dos universidades de zonas extremas podemos unir fuerzas y colaborar para que podamos lograr y fortalecer el desarrollo y el capital humano de nuestras comunidades. Presupuesto y universidades de zonas extremas, entendiendo el rol que cumplen en cada uno de sus territorios, fueron los temas expuestos por las autoridades. Estamos justo en la discusión presupuestaria, por lo tanto nos interesa ver respecto a las zonas extremas qué posibles hay en dos cuestiones específicas. Uno tiene que ver con la asignación de zonas para las zonas extremas y el bono de zona extrema también. El objetivo es poder tener el apoyo y compromiso de todos los sectores para que las universidades de zonas extremas puedan tener el financiamiento que necesitan. Nos hemos comprometido como gobierno regional a poder generar todas las acciones necesarias para apoyar y para poder buscar apoyo en el ámbito parlamentario, de tal forma que las universidades de zonas extremas y finalmente los y las estudiantes de estas casas de estudios, como nuestra Universidad de Aysén, como la Universidad de Magallanes, puedan tener las garantías necesarias y suficientes de poder recibir la educación que nos merecemos. Durante su paso por la región de Aysén, el rector Maripani recorrió instalaciones del centro Coyhaique, además de conversar con estudiantes y representantes locales.